¿Sabíais que dentro de cada categoría de armas hay armas que se comportan de diferente manera? Como por ejemplo, no es lo mismo la Vector que la AUG y ambas son sus fusiles. Por lo tanto, no deberíais de usar los mismos modificadores en ambas armas. Mientras que la Vector necesita estabilidad, la AUG necesita puntería. Por lo tanto, vamos a ver qué accesorios debemos usar en las armas. ¿Qué modificadores usas? La modificación de un arma no solo implica obtener el máximo de DPS. Un arma con un alto DPS puede parecer genial a simple vista, pero si su retroceso es incontrolable y a ciertas pocas balas al objetivo, de poco sirve ese gran DPS. Por ejemplo, si tenemos un arma que hace 300.000 de DPS y fallamos todas, pero absolutamente todas las balas del cargador, el DPS que vamos a hacer es 0. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y es bastante claro, vamos. Hay armas con un retroceso vertical, como por ejemplo la AK-74, y otras con un movimiento lateral, izquierda-derecha, como la Vector. Es verdad que la estadística de puntería o modificadores que nos den puntería aumenta bastante o infla bastante el DPS y realmente no haces más daño real, pero lo que sí hace es ayudarte a que aciertes más balas al objetivo. Con un francotillador como la M1A, cuanto más puntería, más rápido se centrará la mira y te permitirá disparar más rápido sin fallar balas y así no harás más daño, sino que derribarás al enemigo en menos tiempo. Bien, vamos con las estadísticas de los modificadores o qué nos dan estos modificadores, ¿no? Estabilidad, reduce el retroceso vertical, estabilidad horizontal, reduce el retroceso de izquierda y derecha, estabilidad inicial del proyectil, reduce el retroceso en el primer disparo, puntería, reduce la amplitud del punto de mira, permite una mayor velocidad de disparo, probabilidad de crítico, aumenta la probabilidad de crítico, daño crítico, aumenta el daño de los golpes críticos, daño en la cabeza, aumenta el daño de tiro en la cabeza, amenaza reducida disminuye la probabilidad de que te ataque el enemigo, actualmente no es nada útil, no sirve para nada, aumento de la amenaza aumenta la probabilidad de que te ataque el enemigo y también como la anterior actualmente no vale para nada, no es útil esto, así que nada. Para los cargadores, obviedad, un orden de prioridad, la primera va a ser la que vamos a tener más prioridad, la que tenemos que tener sí o sí, y la última es la menos prioridad. Entonces, para todas las armas, la primera prioridad deberíamos de tener en los cargadores tamaño del cargador, es decir, más porcentaje de cargador. Segundo, estaría el daño de arma, el tercero tendríamos que llevar la probabilidad de crítico, el cuarto, daño crítico, quinto, velocidad de recarga y sexto, cadencia de fuego. La única excepción que vamos a usar aquí va a ser para las metralladoras ligeras, porque ya sabéis que tienen un cargador muy grande por defecto, entonces para metralladoras ligeras deberíamos de ir o podemos ir con velocidad de recarga, en primer lugar, en segundo lugar, pues con daño del arma y luego con probabilidad de crítico o daño crítico. Ya sabéis que cadencia de fuego no es recomendable en una metralladora, ya que el retroceso va a aumentar y se va a convertir en menos controlable, así que vas a fallar más balas, por lo tanto, la cadencia de fuego en una metralladora no viene bien. Bien, la prioridad de los modificadores. La primera prioridad en la modificación de un arma es que el arma sea más fácil de controlar. La segunda prioridad es aumentar su daño de armas, el daño que vamos a hacer. Y cada arma requiere un modificador diferente en función del comportamiento del retroceso que tiene y de según cada tipo de arma. Por ejemplo, los rifles de francotillador necesitan más estabilidad horizontal y estabilidad inicial del proyectil, mientras que los subfusiles necesitan más daño a la cabeza y precisión sin apuntar, por ejemplo. Así que, a continuación, te voy a dejar una lista en orden de prioridad para obtener el máximo rendimiento de las armas más usadas. Empezamos con la MP7. La prioridad sería daño de tiro a la cabeza, puntería, precisión de disparo sin apuntar y daño crítico. Recuerdo que el orden está de mayor a menor, es decir, el primero que diga va a tener más prioridad y el segundo menos que el primero y así sucesivamente. Así que nada, la MP7 es un subfusil. Vamos a ver la Vector, que es otro subfusil de la misma categoría, pero la Vector necesita prioridad 1, estabilidad horizontal, prioridad 2, daño a la cabeza, prioridad 3, puntería y prioridad 4, probabilidad de crítico. Como veis, la MP7 y la Vector son ambas subfusiles, pero no tiene nada que ver el comportamiento de armas a la hora de usarlas. Entonces, los modificadores que vamos a usar para ambas van a ser completamente diferentes. No uséis los mismos modificadores para la Vector que para la MP7. Y también os voy a mostrar la AUG y la MP5, que son dos subfusiles más, pero estas dos van a ser completamente diferentes a la Vector y a la MP7. Por ejemplo, la AUG y la MP5 necesitarán prioridad 1, puntería, prioridad 2, daño a la cabeza, prioridad 3, probabilidad de crítico y prioridad 4, estabilidad. Como veis, otros dos subfusiles igual que la Vector y la MP7 y no tienen nada que ver con la Vector o la MP7. Y los cuatro son subfusiles. Como veis, pues tres de ellos necesitan modificadores diferentes. Bien, para la M1A necesitaremos prioridad sí o sí, estabilidad, estabilidad horizontal, estabilidad inicial de proyectil. Eso lo tenemos que usar sí o sí. Luego, prioridad 2 estaría puntería, probabilidad de crítico y daño crítico. Bien, para fusiles de asalto AK-74 y G36C necesitaríamos estabilidad, puntería, daño a la cabeza y probabilidad de crítico. Para una escopeta como la M8-70, pues necesitaremos daño a la cabeza, puntería, daño crítico y precisión de disparo sin apuntar. Y, por último, para una ametralladora como la L86, pues necesitaríamos daño a la cabeza, estabilidad, daño crítico y probabilidad de crítico. Os digo que estas son las armas que más se usan, así que espero que os haya quedado claro y si no, pues en los comentarios lo podéis dejar. Y si me comentáis que tenéis armas diferentes y que no he dicho aquí por último, pues simplemente podéis coger una orientación según el tipo de arma. Por ejemplo, si yo tengo de adquirir la SVD, ¿qué le pongo? Pues lo mismo que la M1A, porque es un francotillador semi-automático. Para la SAS-12, que es una escopeta, pues básicamente lo mismo que la M8-70. Cualquier ametralladora, lo mismo, parecido a la L86. Lo único diferente que se nota mucho es los subfusiles, que veis que la MP7, la Vector y la AUG y MP5 no tienen nada que ver entre ellas. Así que si vais a usar una MP7, necesitaréis unos modificadores concretos. Si vais a usar la Vector, vais a necesitar unos modificadores diferentes a los de la MP7 y también diferentes a los de la AUG y MP5. Los subfusiles es donde más se nota. Así que espero que os haya aclarado el vídeo, las cosas, cualquier cosa en los comentarios. Este vídeo no solo sirve para los nuevos o novatos en el juego, también os va a servir para aquellos ya veteranos en el juego. Así que nada, soy Kiri. Si compartís y dais like, pues agradece muchísimo. Sed felices. Gracias.